Rubino en uno de nuestros móviles, puntualmente me dicen que está sobre la conocida calle Avellaneda, que es una avenida. Pero tiene muchas calles que la cortan, que tiene indumentaria de todo tipo. Yo no sé cuál es la misión, me imagino que será calzado, ropa femenina, indumentaria. Vestir a Ceci sería la misión. Bien. Vestir a Ceci, que está muy elegante hoy, pero si le quisiéramos cambiar de look, ¿cuánto nos cuesta? Fabi, ¿dónde estás? ¿Cómo les va? Bueno, otra vez, ¿cómo les va? Bueno, estamos sobre Flores, la avenida Avellaneda, está en la calle Bogotá. La verdad es que es todo casi lo mismo, pero la verdad es que también se vino el invierno. Empieza a ser frío y hay que armar de nuevo el ropero, como decimos muchas veces, y comprar ropa y calzado. A ver, ¿cómo viene la ropa y el calzado? Fíjate qué lindos calzados que hay aquí en esta vidriera. ¿Cómo te va, Bení? ¿Cómo te va? Bien. Comentame, comentame ese tipo de calzado, ¿qué calzado es? Son borseitos con cadenita. Ajá. Bueno, para invierno, más que nada, se usa siempre. Y bueno. ¿Han vendido con mucho aumento? Sí, bastante, pero bueno, tratamos de sobrevivir. Perfecto. El precio que tienen es 24.700, ¿esos por ejemplo, Eduardo? Este, bueno, curva sería para reventedores, que vienen de la provincia y llevan todo por mayor. Ajá, y si yo quiero venir a comprar uno, ¿cuánto me sale? Si vos querés venir hoy sábado, podés comprar por mayor, 28.500. 28.500, Eduardo, Cecilia, esos borseitos, la verdad. O sea, del más barato al más caro, al calzado más caro, ¿entre qué rango va de precios? Dale. Dale, pero ¿ese es el calzado más caro o más barato que tiene? Esos son los más, no, los más económicos. ¿Y los más caros que tenés, por ejemplo? Y los más caros serían los de cuero o vacuno. La otra vidriera que está acá, mirá acá, estos. Esta vidriera, sí, la de, bueno, sería hoy 57.000, uno que sería un poco más caro. Eso es lo más caro que podemos tener. ¿Y esas son botas para mujer? Sí, de mujer, todo de dama. Todo de mujer, y acá, de arriba, mirá acá. Y de arriba tenés las botitas con plataforma que se usan para las... Bien, perfecto. Que también se usa, le usan mucho a las mujeres. Sí. Ya tenemos calzado, entonces. Fabi, agradecele mucho, agradecele mucho. Y vayamos buscando... Gracias, mi vida, muy amable. Por ejemplo, cuando llega el invierno, cuando llegan los primeros fríos, ¿qué es lo primero que quiere renovar o qué necesita? Por ejemplo, en esta temporada, Ceci. Y un pullover lindo para salir. ¿Un suéter de qué tipo? No, un suéter, qué sé yo, lindo, monono, pero abrigadito al mismo tiempo. Monono y abrigadito. Sí, es algo muy puntual. ¿Puede ser la misión algún suéter, algún abrigo para Ceci? Dale. Tapaditos y camperos. Dale, dale. Mirá lo que es esto, Eduardo. Recién los comercios se están abriendo, pero los que están son los manteros. Y han transformado esta calle, ¿cómo le vas, muchachos? Esta calle verdaderamente en una peatonal. ¿Camperas le gustan también, ya que voy pasando y no quiero dejar pasar? Sí, sí, camperas. Y ya que estamos en pullovercitos... Y chalequitos, ¿no? Ah, chalecos también. Chalequitos también. Sí, no puede parar. Mirá qué lindo. A ver, vamos a ver la calidad. Mirá. Está bien, sí. Están muy lindos. Mantelaseados. Muy lindos, distintos color. Vamos a ver el precio, que es lo más importante. Señora, ¿qué precio tienen estas? 15.000. 15.000 pesos. Mirá qué es lo que es. Mirá. Cuellito alto. Sí. Cuellito alto. Muy bien. La verdad es que es muy lindo. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo andas, mi amigo? Bueno, nosotros que somos un poco deportivos, Eduardo. Sí. Pantalón. Un poco. Largo. Bien, ya dejamos. Es un poco, es cierto. Este que es un pantalón blanco. ¿Qué sale, Shoggy? Es el mío. Cuidado. ¿El cuál? ¿Este? Sí. ¿Qué es un pantalón blanco? Ah, son los pantalones palazo, como es, ¿sí? Esos de botamanga larga. ¿A cuánto? Sí. 7.000. Lo tenés a 7.000. 7.000. Muy bueno. 7.000. Livianito, ¿no? ¿Y este buzo, mi amigo? 8.500. ¿Y este buzo? Estos canguros. Mirá, ¿ves? Busos canguros con capucha. ¿Cuánto? 8.500. 8.500. ¿Tenés? Mirá. Bueno. Permiso, ¿eh? Mirá lo que es esto. Sí. Bien. Bien. ¿Está abrigadito? 8.500. Sí, 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 porque son de esta tela de frisa, de, digamos, de buzo. Ahí hay suéter, suéter con botones, ¿no? Espere, atrás, atrás. Sí. Hay suéter con botones ahí abajo, tipo... Acá, acá, acá. Así gorditos, ¿no? Ahí está. ¿A cuánto los suéteres? Mirá. Sí, 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 sí. ¿Cómo le va? A ver, esto va a ser misión difícil. Sí. Se complicó. A ver, le voy a dar la vuetita. A ver. Le cuesta dar la vuelta. Y a ver si la gente viste, es medio complicado, porque... Señora, ¿qué salen los precios? Los pullovers. Los pullovers. Pero no importa, los pullovers, ¿cuántos salen? ¿A cuántos suéteres? Ahí está, gracias. 12.000. 12.000. Ve, vamos de la calle a un negocio, como hicimos el otro día, porque es interesante también. Dale. Ver, mercadería similar. Dale. Veremos cuál es la calidad de uno y otro. Aquí, liquidación por cierre. Mirá. La misión es... La misión es Cecilia. La misión es cruzar a la vereda. A ver. Claro. La misión es cruzar la vereda. Sí. Esperá. Esperá un cachitito. Porque viste que algunos comercios comienzan a abrir más tarde. Pero bueno, vamos. Mirá qué lindo suéter tener acá. ¿Vos sos de acá? ¿Me mostrán los pullovers? Estos son poleritas, ¿no? Sí. Mirá lo que es. Mirá. Mirá qué lindo suéter. Es Salvador. Mirá. Es Salvador. Te hace frío, listo. Poleras. Ahí está. Ah, mirá qué linda esa polera rosa. Esa, precios. A ver, ¿me voy a mostrar? Mirá. A ver, ¿cuántos salen? Apuesten. 12. 8. ¿Cuánto sale? 5.000 pesos. 5.000 pesos. Muy bueno. Mirá. Y podés meter dos colores. Por 10 lucas tenés dos colores. Sí. Sí, señor. Mirá vos. Muy rojo. Qué lindo. Y acá, ¿y esto qué es? A ver. Estos son pantalones. Mirá. Con frisa adentro. Pantalones con frisa adentro. Con frisa adentro. Muy abrigaditos. Sí, muy calentitos. Y también. ¿Esto es para mujer y varón o para mujer? No, todo para mujer. Todo para mujer. Sí, todo para mujer. ¿Cuántos salen? 5.000 pesos. 5.000 pesos, chicos. Mirá, la famosa joguineta, ¿no? Para el par de la semana. Te enfundas en la joguineta de 5.000. Sí, sí, sí. Ese domingo que decís, lluvia, joguineta y no salgo. Mirá la variedad de colores que tenés. Sí, muchísimas. La verdad es que hermoso. El rojo. Esto pertenece a este... Sí, sí, acá tenemos más modelos, más diseños nuevos también y precios también muy accesibles. Seguramente, seguramente. Mirá vos, qué lindo. Pullovers. Sí, en 3.500. A ver, permiso, a ver, vení, mirá. Permiso, ¿cómo le va? Mirá, 3.500. Hermoso color. Mirá, qué color. Y esto es un local, esto es un local. Casi te digo en la misma línea de los valores que viste en la calle, ¿no? ¿Viste? Sí, sí, señor. Mirá, camiseta o remera térmica. ¿Cuánto sale esta? ¡Epa! 4.500 pesos. Mirá. Excelente. Y es térmica, térmica, ¿eh? Muy buena. Está muy bueno para vos, Eduardo, que me parece mujer, claro que está. Que vienen muy temprano a trabajar. Sí. Esto es realmente, muchas veces. Zafás. A ver, vamos a repasar. Y enseguida me das más precio. Ahora vamos con ese jogging. Suéteres a 5.000, ¿no? Algunas poleras también a 5.000. 5.000, sí, señor. Remeras, 3.500. Sí, señor. Joggins a cuánto, recordame. 6.000. Los joggis que teníamos la parte de arriba, sí, 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 sí. Chaleco tipo campera, 15.000. Y había unos 15.000. Ese era el que estaba, exactamente, el chaleco 15.000. Tintas como para Ceci, algo así como 28, entre 28 y 50 la más cara. 28 y después tenías, claro, exactamente. ¿Qué más? Liquidación. Tenemos estos, a ver, la chica. Señorita, ¿qué sale este jogging? Este patalón. ¿Cuánto? 8.000. 8.000. Esto es ropa para mujeres, Eduardo. Sí. Sí. Y para estar relajada. Gracias, chicos. Sí, claro. Pero tenías unos lindos suéteres, ¿eh? Que están muy lindos. Pasar el ántico, consulta. Aceptamos todos los tipos de métodos de pago. Débito, crédito, mercado pago. Cambiamos dólares a muy buen precio. Aproveche que es la última semana de liquidación. Recuerde que es el único local en flores que tiene probadores. Puede pasar y consultar. Qué grande, maestro. Muy bien. Tenemos toda la publicidad a full. Mirá lo que es esto. Bueno. Jeans elastizados. Mirá. Ah. 8.500. ¿Qué tipo de jeans? ¿Se puede ver algo? A ver, a ver si podemos ver. A ver. Ahí estamos, ahí estamos. Hola, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por la buena onda. Espero. Escuchame una cosita. ¿Me mostrarías los jeans para mostrar que están muy baratos? ¿No es cierto? A ver. Sí, están baratos. A ver. ¿Esto es ropa para mujer? Esto es de, sí, de dama. Ok, perfecto. Es así. Elastizados, ¿tienen spandex? Como me enseñó Juli Tuyua. Que te salen 12.000 o 2 por 23. ¿Tienen spandex? ¿Son elastizados? No, esto es rígido. No, rígido. Rígido. Clásico. ¿Qué es lo que más te está saliendo ahora de ropa para mujer, digamos, de invierno? De invierno, mirá, sí, tenés camperones así. Ajá. Tenemos del talle S hasta el 4XL. ¿Y está 37? Por docena. Por unidad, 60.000. Por apprais. 37 por docena. Todo lo que sacas por docena. Una sola, 60. 60 lucas. Camperón, ¿no? Cambio el doble. Hasta los piescas. Muy bueno. ¿Viste? Camperón. ¿Qué es hasta la rodilla? Tienes chalecos también, chalecos reversibles, largos. Y, por ejemplo, también tenés buzos. Camperitas. Sí. Camperitas. Camperitas. 25.600. Siempre el precio para venir a comprar yo, digamos. ¿Cuánto me sale esto? 25.600. 25.600. ¿Vos has notado que ha venido con mucho aumento la ropa este año? ¿No? Y. Sí. 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 ¿En todos lados? Como en todos lados, sí. En todos lados, exactamente. ¿Cuánto, más o menos? Y, bueno, y esta es suponerle que, no sé, hace un mes, dos meses estaba a 12. ¿Y ahora está? 25. 25. Al doble. El doble. Y, claro, y sí. En todos lados está, sí. Es más o menos lo que se maneja, exactamente. ¿Y la gente compra más ahora o está tranquilo la situación? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, se puede decir, tranquilo, sí. ¿Y eso que es principio de mes? Tranquilito, bueno. Tranquilito. Gracias, mi vida, muy amable. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un pa... Ah, y las camperas estas, las camperas estas, miradme, estas camperas. Estas en oferta te salen 35, sino estas... Uy, muy buena. 30. 30. Ahí tienes impresión en cartelita. Ah, tenemos el cartelito, ok. No, me encantó esa brillante. Ahí está, mirá vos, que eso que estaba grande, eh. La podés sacar, Rubino, a la brillante esa que me encantó. Esta, esta le gustó, esta. Esa brita, tiene mucha magia, eh. Ahí llegó Cecilia, dice, en el barrio. A tu charla, eh, tenés que tener personalidad. Esa. Tenés que tener personalidad para usarla, eh. Sí, sí. No es para cualquiera, te digo. ¿A cuánto esa? Porque hay un precio por docena y precio por unidad. 30, ¿no? 35. 30 y 35. Por ser vos, 35. Muy bien. 35. Muy bien, perfecto. Ahí está. Gracias, eh. Bueno, seguimos un poquito. Son muy amables las vendedoras. Vayamos a otro local, ¿te parece? Vamos. A ver qué encuentra en el camino. Es, che, Eduardo, es un mundo de gente, eh. Qué bárbaro. La verdad, si no sé, es porque es sábado, o qué, mirá, tenés comercio, veredas y calle. Todo cubano. Y además vino el frío, ¿no? ¿Cómo volvimos a comprar? Bien, re bien. Ya compramos campera. ¿Qué hemos comprado? No, por otra campera. Campera, ¿baratas las camperas? 11.000 pesos. 11.000 pesos. ¿Tos de acá, de capital o de afuera? San Martín. San Martín. ¿Y te viniste para el invierno, digamos? Sí, para aquí, para mis dos hijas, que necesitan para el colegio, para salir. O sea, dos camperas para ellas. Sí. ¿Cuántas has gastado hasta ahora? No, recién vinimos, así que ya compramos una y vamos acá a la vuelta a comprar otra que vimos barato. Dale, gracias. Es suerte, chicos. A ver, vamos aquí. Saracatunga, catunga, catunga. Acá tenemos un poquito. También tenés. Mirá, esto es más para varón, para hombre. Tenés suéter. Un buzo con suelo redondo, diez luquitas. Nueve un buzito. Diez luquitas. Está bien. Con capucha, doce, ¿no? Y este buzo con capucha, doce luquitas. Sí, señor. Sí, señor. Pregúntale adentro, preúntale al local, a ver, si ya se venden, si notaron que con los primeros fríos la gente salió a buscar renovar parte de la indumentaria. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué dice? Bueno, y Marcio, si puede. A ver, hay que entrar. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Bueno, ya cuando me sonrió dije, chao, tengo vías de rienda suelta para salir. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, gracias por la sonrisa. Bueno, gracias. Buen día. Buen día. Escuchame una cosa. Ya están vendiendo ropa de invierno. Sí, ya estamos con la temporada, sí. ¿Vino con mucho aumento? Nosotros, nada. No, no, la verdad no, no. ¿Y cómo arrancó la temporada? Muy floja, muy tranquilo. Sí, sí. Muy poco para reponer, pero bueno, ya tenemos todo. Buzos, campera de frisa. ¿Qué es lo que más está saliendo? El bus, la campera de frisa, el pantalón de frisa, eso es lo que vendemos nosotros. Tenemos precios baratos por lo que pudieron ver. Sí, que te muestro gusto. A ver, ¿qué más se está llevando y lo que está pidiendo la gente? ¿Qué calidad tenés y qué precios salen? Tenemos las dos calidades frisa. Una más liviana y otra un poquito, una doble frisa, más gruesita, que es esta. Yo vengo, por ejemplo, uy, esta es gruesa, mirá, esta es gruesa. ¿Qué sale esta? Esta es 12.000 pesos. 12.000 pesos. ¿Y esta? 9.000. 9.000. Mirá. Miren, chicos, esta es 12.000, que realmente es muy abrigada, con capucha. 12.000 y esta es 9.000. Si no tenés para todo el invierno. Pero bueno, si no tenés así, tenemos talles grandes, hasta el 10. ¿Ah, sí? ¿Son muy grandes? Mirá. A ver, mirá, qué bueno esto, chicos, porque evidentemente... Ah, la onda que tiene la vendedora que desarma todo. Talle 10, 12.000 también. Estas son las, como los chicos las usan, ¿cómo es la ropa grande? No, no, esta es talla especial, es para talles grandotes. Ah, mirá vos, qué bueno. Pero hay chicos que los llevan, talles un 8, se llevan para... ¿Y esta qué sale? 12.000 también. 12.000, todos iguales. Y muy linda ropa. Claro, exactamente. Y tenés, por ejemplo, pantalones, pantaloncitos. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo anda mi amigo? ¿Qué dice? Yo también. ¿De dónde viene? De Guayaguaychú. ¿Vin a comprar? ¿Algunas cosas para acá? Me dijo, mirá, que grandote, que le quedó la cosa bien. A ver, mirá, ese es el uso de comprar cada sede modelo. Mirá, que bueno, Guayaguaychú. 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 Mirá, que bueno. Me encanta. Mirá, que bueno. Saludos a la gente. ¿Al vecino de Guayaguaychú? Claro, ¿a quién quieres saludar? Vamos a hablar toda la gente de Guayaguaychú y que bueno, va a comprar. Este salió publicitario, ¿viste? Qué grande. Ahora te haces un descuento. ¿Y acá qué tenemos? Este es pantalón deportivo, térmico. No, no, tipo pantalón. Ah, muy bien. Pantalón. Después del frisa hay con puño, sin puño. Las dos opciones. Ahí está. 7.800. 7.800. Frisa, gruesita, tócala para que te crean. Sí, no, no, no. Coincido y... No, está muy bueno, la verdad, increíble. ¿Y aquellas camperitas? Esas son... Tenemos campera de frisa, 12.500. Están más o menos al mismo precio, de 7 a 12.500. Sí, no hay nada más caro que esto. Acá. Este es muy grande, ¿no? Esta también, sí, sí. Esta viene talle grande. Mirá, esta que te estoy mostrando. Es un talle 8. Es un talle especial como los buzos también. Mirá. Que les cuesta conseguir. La verdad, muy, pero muy lindo. Perfecto. Te agradezco mucho. No, por favor. Y ahora te dejo todo el despiole para que lo... Ahora lo acomodamos o lo vendemos. Me parece fantástico que lo vendan. Muy buena hora. Fabi. Bueno, con Marcelito acá vamos saliendo, ¿sí? Sí, agradecerle a toda la gente ahí, che. Muy amables todos. Enseguida volvemos. Vamos con otra misión. Sorpresa, ¿le parece? Dale, cuando quieran y lo que quieran. Muy bien, nos vestimos para el...